En las competencias de turismo carretera, Falcon ganó carreras. Y Ford ganó experiencia para desarrollar el motor 221SP y crear una fórmula Sport. Ford Falcon Sprint. La fórmula Sport con motor 221SP. Un equipo Sport completo. En performance como en calidad, Ford siempre encuentra algo mejor. Ford Falcon Sprint. La fórmula Sport. Ford Falcon Sprint.